De mi mente no te vas Como podré olvidar todas las memorias Mi jefa me pregunta si hoy tu llegaras No se si contestar y no se que voy a hacer Llamarte o bloquearte será bueno me pregunto eso Y yo pense que tu eras la mujer ideal de mis sueños Todo fue un juego Siempre estarás en mi corazón para siempre Viste un tropiezo y trataré de ser fuerte Y seguimos siendo tu necesidad Quise ser tu protector Tenerte en mis brazos Nunca hacerte daño Veo tu historia y miro Lo peor de lo peor Tu sonrisa con otro Perdidamente se fue Con otro cobarde que ni es bueno La tratará feo Pero prefiere el mal Que tener a alguien leal y honesto Mi amor fue tan tierno Y ahora en pedazos ya quedó Y no hay pedo Yo probaré la soledad por un buen tiempo Yo probaré la soledad por un buen tiempo Y ahora en pedazos ya quedó Y ahora en pedazos ya quedó Y ahora en pedazos ya quedó